Torsen Estudio en el Colegio Franco-Peruano de Surco. Torsen empezó como modelo del programa Gisela en América. Conducido por Gisela Valcarcel, en 1996 protagonizó la telenovela Nino junto a Mónica Sánchez. Sus siguientes trabajos fueron las telenovelas Todo se compra, Todo se vende y Amor Serrano. En 2009 Torsen ingresó a la serie de televisión Al Fondo y Sitio de América Televisión como Raúl, del Prado. A inicios de 2010 protagonizó la miniserie Brothers junto a Carlos Alcántara y Pablo Saldarriaga. En 2010 también dirigió el Centro Cultural RIMAC en Asia.